Y tú lo puedes bajar en una memoria. Yo tengo... Yo tengo esta copeta, no me gusta. Oye, yo tengo un amigo mío que juega con un muchacho de Perú. ¿Tú puedes creer cuántas veces el tipo nosotros no sabemos? Jugando. Él tiene... Él solo, él solito. ¿Tú te das cuenta que se hizo? 16, él solito, matando pila de gente, construyendo. Y él juega en una computadora. Pero empecé a ver más fácil. ¿Verdad? Y él juega, oye. Yo como ahora, te lo hago. Llega un punto, Aline. Si que yo pongo botones en un lugar. ¿Qué más fácil? Él juega que yo a veces me quedo el diandre. Así que tú estás jugándome. Yo tengo un tipo ahí que no sigo, Añadur. Yo nunca he visto un jugador tan agresivo como hace la semana. Yo no estoy, yo también mi bolito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. También, one, two, three, one, two, three, one, two, three. Little pink. Pero eso fue que vine y yo no voy a venir para acá solo, sabiendo que sí, sabe jugar. Me gusta esta arma. Camina con él, que... Esperen, se lo voy para allá. Camina con él. No lo siente. ¿Quién está allá? ¡Ay, a mí yo odio los maletines! Ahí viene gente. Gente, gente para acá. Voy para allá, espera, se muestran las mentiras. ¡Ay, mira! Tengo un plomazo. Voy para allá, sí. Vamos a tirar los dos más, esto, ven. ¿Qué? Oye, yo voy a tener que dejar de estar bailándole a los jugadores porque yo los mato, porque cada vez que yo le bailo, los jugadores me vienen y me matan. Muerto. Yo no, yo tengo que dejar de bailarle porque ellos me mandan un KM a mí y ¡pum! Un nena el piazo solito en la cabeza. Aquí hay gente parando, ¿quieren venir? Oye, y yo no me escuchaba Alejandro diciendo, pero este me vino a matar, men, que me están matando. Y yo, espérate, ya, amor. Ahí están aquí, ahí están aquí. Yo tengo una amiga. Y yo, 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 yo lo maté. Y más, y más, él está dando. Ah, oye, y una, y pusieron esta nueva actualización de esta espada que no me gusta. Ay, cállate, que es lo que les estoy diciendo. Yo tengo una de las armas míticas. Mira aquí. Todavía, toda la vez. Mira, mira. Mira, mira. Ese espada no me gusta porque ellos me dan plomazo a mí. Mira, pa, 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 pa. Tú sabes lo mejor de esta arma, que ella tiene habilidades, que ya no solo es una arma mítica de que tú golpea con ella, no. Ella tiene habilidades de movimiento y habilidades de golpe desde arriba. Cuando tú salgas, ya es un gobierno abajo, mira, miren, 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 miren. Yo no tengo la espada, yo tengo los muchachos, eh. No me gusta eso de la tortuga, niña. Pero, o sea, vamos pa' la zona que no vas a matar. Tú puedes creer que yo le disparo a una tortuga a esa con una espada, con una espada, con una una escala, eh, eh, legendaria. Pues me vino a matar con una vaina azul. Una pistola azul. Mi gancho. Ay, espérate, ten ahí, pero me gusta. ¿Quién está ahí, mae? Eh, no, yo tengo el papel, tengo el papel al lado que está cuidando, bebé. ¿Qué bebé? A ver, Paola. Y ahí está, ella, ella es guapa dominicana. Sí. Yo ni cuenta me di. Va, 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 va a volar, se ha dicho, vamos, córrele. Eh, vamos a abrir la, vamos a abrir la cosa, pues uno sabe dónde está la zona. Y ustedes ven esta casita que arriba, a ver, esta casita de que arriba, ustedes no saben que yo me caí por un vacío. Y me maté. Vacío del, vacío del juego, vacío de la casa. No, vacío, vacío. Ay. Ay, gracias a Dios que yo grabé eso, yo me fui para abajo de la tierra. A mí también me pasa desde cuando. Él me decide irme. Ustedes me pueden, me pueden, me pueden decir. Yo no puedo decir nada, yo, yo le iba a preguntar lo mismo a ustedes, pero a lo mejor me resté, wef. ¿Qué pasó? Voy a matar al boss. Voy a matar al boss. Voy a matar al boss. Tú, yo le voy a, le voy a dar una sola, donde yo está. Uh, qué susto. Mira, 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 mira. Se me lagreó, se me lagreó, se me lagreó. Se me lagreó, se me lagreó. ¿Qué pasó? A volar. Hay uno de ellos que tiene una arma muy buena. Para afuera, loco. Eh, yo vela. A bañar. Y más ahí tú, wey. Coge tú eso, que no tengo espacio. Está bueno. Déjame comprar este boss que está aquí. Bueno, dame a abrir la página, vengo ahora. Si no regreso, fue que me dieron 3.000 a matar. No, save boss, save boss. Save boss. Por allá abajo, por allá abajo, porque yo lo vi. ¿Puedo? Vamos a ver, vamos a ver. Déjame subirme también, déjame coger. Mira, mira, leí, mira, leí. Copeta. Ya, yo le di, le di un polmazo, le di un polmazo. Ahora me he generado a ustedes. Mira, di que no le dio, mira. Voy. ¿Quién tiene bala de sniper? Hay más gente aquí. No, nada más eso. Bueno, voy a decir algo que yo he descubierto con la sniper. Ok. Siempre apunta, aunque sea, un milímetro por arriba de la cabeza. Dejé un vacío entre la mira y la cabeza arriba. Sí, porque el sniper tiene caída. Sí, exacto. Pero una cosa es, también otro consejo, cuando tú estás apuntando buena a sniper, hasta que la pala no le dé al enemigo, no deja de apuntar, porque la gracia agarré y como que se mueve y después la bala se va para el otro lado. No, y hay una novia que mejora la bala. Yo creo, yo no, yo no tengo. Gente. Sí. Déjeme bala de sniper, no tengo, no me tengo seis. Yo tengo, ven. A ver, está mi, ven. Yo quiero ir a la bóveda ahí abajo para recambiar algo. Yo también. Pero hay que matar a esta gente primero. Vamos a ver si son unos miedos, venga. Ay, no, debe de ir. A ver, gente aquí. Son dos, son dos, son dos, mi gente, son dos. Me tratéselo. Falta uno, falta uno. Tío, falta uno, tío, falta uno. Tío, ayúdame. Lo matamos. Esos son la gente de la medalla. Me revivan, me revivan, me culejo. ¿Dónde tú estás? Soy yo, soy yo. ¿Qué tú le estás disparando? Es para revivir, te atiro. Fedejo. Es para revivir, mate. Es para revivir, mate. No escuchaste a él decir, catando balas. Porque no me reconoce, hijo. Mira, Imae. No, yo te reconozco, pues, dice Imae. Y por qué me va tirando. Oh, mira, este cura, este bicho cura. A la verga. Sí, yo no sabía, Mike, que cura. No, pero yo no me reconozco. Yo. Ven, gente, a la medalla. Ven, gente, a la medalla. Llevámonos para acá adentro para cambiar la side más rápido antes que vengan. Déjame cinco, déjame cinco, estoy en eso. Corrales, mi gente, corrales de ataque. Ey, yo he matado siete gente el día, entre. Amiga, qué pro. Déjame cinco, que me estoy curando. Yo creo que está todo bien aquí. Corrales, corrales bonos a la bóveda. Pero, 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 yo tengo arma legendaria, ¿por qué me voy por la bóveda? Yo tengo arma buena. Yo tengo, yo tengo una arma legendaria, el sniper. Ve, debería coger el sniper azul, ¿verdad? Venga, pero yo, que sí. Yo se lo dije, yo se lo dije a ustedes que son unos miedad, no se lo dije. Miedo, fue porque yo tenía un maletín. Y yo porque yo le pongo a mí antes de irme a la bóveda. Y le estaba disparando del techo. Y yo, yo buscando tío, y tío allá arriba, y yo ahí tengo petazo, pues donde sea. Uy, déjame meter, déjame, 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 qué, 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 qué. Ya la tiene. Ey, gente, 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 gente. Voy, 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 plájate. ¿Quién es por qué? No te vayas de locura, que tu tienes la medalla, pendeja. Espérate, déjame cambiar esto, déjame cambiar esto que tiene silenciador, espérense, 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 cojan un carro, vámonos, espérense, espérense, ellos se van, ellos se van, déjame ver, vengan ustedes, cojan este carro, yo voy a coger esta patineta aquí, vamos a darme una toalla chingada que la zona está como caminada de medio lejos, vamos, cojan el carro, coge ese carro, yo voy a coger la patineta, ven tío, ven, no estás tío, yo estoy aquí, yo estoy, no te preocupes, ¿dónde está? Ven, pero ven, ah, vámonos, 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 déjame ir bobo, pero ahí sí viene, ese es el portal, ven, uy, con parkour, ¿por qué no? ¿dónde se va a hacer la zona para nosotros ver? Más para adelante. Vamos para donde se va a estar la zona, córranme, vamos a ubicarnos. No debemos meternos por ahí abajo, teníamos que subir el Inés. Tranquilo, que aquí no hay nadie. No. Creo que había gente acá arriba. En Fortnite hay gente donde sea, yo aprendí esa vaina, ¿por qué? Jande, es que no se puede construir hace tiempo que yo había hecho una cosita aquí. Ah, y la constructora, ¿escuchaste, Eduardo? Tío, pero vi el carro. Pero es que si tú... Bueno, dejadnos mandar un cohete, fue. ¿Por qué? Es que el carro tú lo pones así, tío, mira. Tú lo pones así. Cuando no es construcción, tú pones el carro así, para que no nos den, porque puede haber un snapazo por ahí. Me maté. Ya lo saben. Yo creo que hay gente de arriba. Regreso ahora. Mentira, ¿qué dice? Mentira a los pendejos. Imagina que me haces quedar el pegue de un plomazo y quedas durísimo. Mira, mira, se va a dar el nifla que te decía. Ya, lo sé, me fue para ti. Y madre, ¿por qué este cosa es tuyo? ¿Y nosotros qué digas que campeando? ¡No! Dice que campeando. Aparejo yo, pum, 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 pum. Aparejo yo, pum, 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 y ¡pum! En su cara. Y mae, deja de hacerse no tanto ruido. Tú quieres. I'm so sorry for you. ¿Dónde está la gente de la medalla? Chequen y mapa. Ok, dame, dame cinco. Vigile mi cabeza, que no me lo vayan a ver esta tía. Pero o sea, a mí me dan un pa. Aquí viene la gente de la montaña, pero no me quede. Ahí viene la gente de la medalla. No, 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 esta aquí adelante, ve. Ok, ahí. Ahí viene gente. Ahí sí. Ahí sí, de este lado, de este lado, viene gente. Ahí viene, ahí viene. No me digas, ¿de serio? Tú te imaginarás que a nosotros nos dan un plumazo, a las cuatro y a este y a este y vos, que está aquí con un snipe. Manda a curar el bobo, no me digas. Eh, miren, eh, miren, eh, miren. Ima, ¿tú tienes un snipe? No, no tengo, pero tengo una pistolita. ¿Qué es, qué es? Velo ahí, velo ahí, velo ahí, velo ahí, velo ahí, velo ahí. No hay que ser tiren, si no. Véal en... Ahí viene, está apuntando, está apuntando. Está peleando con nadie. Aquí atrás, aquí atrás se está andando, aquí atrás se está andando. Pues ahí vienen, ahí vienen a nosotros. Aquí hay gente, no sé, allá abajo. Ellos van a venir. Vamos para aquella montaña, señores. ¿Para cuál? Para aquella montaña, venga. ¡Vámonos! Que aquí hay gente aquí abajo, loco, ¿no están viendo? ¿Y pa' dónde va a ir, güey? Imaí. Jesucristo, aquí hay gente aquí abajo y yo promiando, mordor, de aquí arriba. ¡Ve, Imaí! Imaí, vuela, que los de la medalla están atrás tuyos. Ahí, pa' tú. ¡Woo! Adiós, compadre, que viva el quinto rey. ¿Dónde yo están? Uy, no lo veo. Yo bajé a uno, lo que toman aquí abajo, güey. No le pude dar a ese. La gente de la medalla están ahí, mimito, ahí mimito están. Mirad allá arriba. Ay, me murió el que bajé. Qué rico. Tío, oye, el tío se me pone en el mismo medio. Ahí viene una gente. ¿Hasta en dónde está el otro? Mira. No, es una, todos vayas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que aquí hay gente loca, tú no escuchaste. Mi gente, pero... A mí me dieron hasta con el cubo el agua. Amiga, la tarjeta del línea, si vamos a revivirla, ven el dos de una vez corriendo. Corre, corre, coja la medalla, coja la medalla. Con la medalla. No tengo la medalla, ven el dos de una vez corriendo. Vamos a ver, vamos a ver, aquí, mira, vamos para allá, que se vaya la zona, para allá, vamos a revivirla, ven. Sí, coge el maletín, el maletín, tío, el maletín. El maletín es el maletín, el maletín. Y entre, cojan una de las demás mías, cojan, 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 cojan a mí la legendaria. Escuela, el legendario de mi marco. ¿Para dónde vas, dime? Y más, la legendaria que está ahí abajo. Guay, esta, esta. No, 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 la legendaria, dale más para adelante, la legendaria. ¿Aquí abajo? Sí, 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 la de jefe, la de jefe, la legendaria. Guay, 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 guay. Esa, 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 sí, 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 sí. Dale, vamos, vamos, vamos. Tío, pero coge gancho para que pueda irte más rápido. Sí, pues sigue por eso. Ven, Eduardo, sígueme las manchas, sígueme las manchas, Eduardo. Tienen botiquín, diablo, tío no tiene botiquín. Ven, vamos a ver este carro de una vez, súbete, súbete. Y más de a un amigo. Sí, porque si tú te mueres, vos te mueres también. Ah, dale, vamos, revivan y maneja rápido, maneja esa vaina. Y eso no tiene turbo que tú quieres, que no, que le ponga a Edward. ¡Uy, Edward, lo estoy parando! Prepárate, Edward, prepárate. Solo quedan dos, bueno, no, quedan tres. Edward, prepárate. A la cuenta de 3. Nos ponemos los dos revivis rápido. Antes que vengan estos desgraciados. ¡Soyte de carro, corre! ¡Ay, a la Biblia! ¡Corran, corran, corran! Ahora dame este... No tengo una, nada más tengo... Ok, tírala, tírala por ahí. ¡Dame! ¡Dame, dame las cosas y Maida! ¡Dame las cosas, dame, dame la medalla, dame la medalla! ¡Venga, venga! ¡Dame la medalla! ¡Dame la medalla! Ahí está, vámonos, toma de carro, toma de carro, toma de carro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maneja! ¡Maneja, güey, maneja! ¡Cuidado, cuidado, tío! Que ellos vienen para acá. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dame la montaña! ¡Vuelo ahí, vuelo, vuelo ahí! ¡Tengo miedo, mi loca! ¡Míralo ahí con mi carro! ¡Ay, Dios mío! ¡Era, por Dios! ¡No mames! ¡Súbete, cabrón! 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 ¡Míralo ahí donde está! ¡Súbete, cabrón! ¡Vamos a ver esos tupeyamos! ¡Bajen las cabezas! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a enfrentar ahí nunca! ¡No, no, 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 no! ¡Voy, voy, voy! ¡Baje uno, baje uno! ¡Quita el otro, quita el otro! ¡Ganamos esta, carajo! ¡Ganamos esta! ¡Queda uno, queda uno! ¡Done! ¡Mi gente! ¡Queda uno, queda uno! ¡Tengo helado, tengo helado! ¡Hilado, tengo helado! ¡Hilado, tengo helado! ¡Qué rico! ¡Dale! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Y eso lo tengo grabado! ¡Vayan para la sala!